La que cae hoy es una conocidísima actriz Una gran actriz, gran persona Figura hoy de este canal Yo estoy podrido que la garque, Franchella Estoy podrido, en un momento le voy a meter una ñapia, Franchella Porque o sea, si es de policía o por la rubia, o periódica vieira Estoy podrido que juegue a dos puntas En un momento te van a llamar y decirle Mili, te está garcando con la otra Hace ocho meses que no se ha visto ¿Puede creerlo? Ya sabe No lo sabe No se lo quiero decir ahora porque le cago No, claro, si te escucha, Martín ¿No te habrá escuchado? Espero que no me haya escuchado atrás No, 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 no le digas nada, Martín No le digas, Martín Bueno, vamos a darle un gran aplauso a la señora Mili Stegma De esa esquina yo le dije a mis chatitas Que si me amaban que me dieran sus retratos Y me dijeron para qué te amamos tanto Mono La muerte nos murió así Me recabe la estema De jamón No, no, ¿cómo cornón? No, no, no le digas Se la voy a batir, te la voy a batir con onda No le diga nada No soy careta Pero lo tengo que confirmar Pero me parece que el bigotudo te garga Bueno, está bien Se lo sabe todo Bueno, gracias, Bambam No le digas nada No le digas nada Mili No, hazlo Por favor Mili, sos una gloria Sos una diosa No tenés 10 pesitos de... Pero no le... Palbondi ¿Qué? No, 10 pesitos Este es un manguero Pero ¿por qué no frena un poco? No le podés pedir a todos los invitados 10 pesitos Vos los 5, dale 5 y te cortamos Bueno, después le da Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien Esta historia que nos tiene a todos Qué bueno ¿Vos estás viva o sos fantasma? Porque hay otra que está... No, ella está viva No, pero por ahí en cualquier momento la ponen fantasma ¿Qué es eso? Yo le doy las cosas que se le puede ocurrir ¿Voy estás viva vos y la otra está hecha a pelota o está viva? Pero ella sabe Yo estoy viva, me acabo de casar por segunda vez con Juan Guerrero La verdad, te puedo decir lo que dice la gente ¡Qué quilombo! Sí, ¿no? Sí Yo ya no sé Yo te digo, en un momento Juan se lo va a agarrar al otro No sé, no sé bien El bombero se lo va a agarrar a un bombero quemado Le saltó el trifásico a todos Sí, sí Hoy, ¿cómo es? Vos estás viva ¿Te casaste? Yo estoy viva, me casé por segunda vez ¿Con quién? Con Juan Con Juan La otra se disfresa de caballo, todo mal Sí, sí, no, no Que la otra se disfresa de caballo, sí ¿Y vos dos veces con Juan? Y Lali se despertó En el capítulo de hoy Hoy se despertó Lali Con amnesia ¿Y está casada con él? ¿Está casada también? No, no Divorciada ¿Y pibes tienen? ¿Pibes? ¿Chicos tienen? Uno, Tomasito Que es el de Juan y Lali Y Agustín Que es el mío Con él ¿Cómo termina este equipo? O sea, ¿qué pasa? Van a salir todos ¿Cómo es la mano de esto? ¿Y con quién se va a hablar? No sabemos No se sabe Ay, Dios Hasta el martes Hasta el martes Esto sigue hasta diciembre Hasta diciembre Yo creo que si sigue el año que viene Van a tener 62 mina 14 tipos El año que viene se pudre todo Ya es multitud me parece ¿Hijos no tienen, no? ¿Eh? ¿Hijos tienen? Sí, Agustín ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? Me perdí un capítulo Perdón La última La próxima es que no veas Naranja y Media Perdón Vos tenés que arrancar con Telefe Noticias Y le pegás derecho De corrido Con la niñera Todo correcto Hasta petinato Me perdí un capítulo Donde llegás a ver un programa Otro canal Te prestás el capítulo Te vas a laburar el cable de Bolívar Bien, Marcelo Bueno Prestame el capítulo Bueno, ya te estás contando Que hoy se despertó Lali Estamos todos locos Con la despertada de Lali Bueno Bueno Yo me perdí, bueno Bueno ¿Cuándo fue grabada esta cámara? El debate abierto Fue en marzo Marzo En pedazo hace Sí, hace un montón Caí como una estupidad No, no, no La cara de Mili Ya la van a ver Pero bueno Las caras La verdad Vos sos muy correcta Sí Bueno Sí 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 Lo que vemos de vos Sos correcta Lo que vemos en cámara Sos correcta ¿En qué sentido? Que sos muy ubicada No sos una guardia No, bien No te perdés tu nivel Tu equilibrio Bueno, estoy haciendo un personaje No, no Pero ahí estabas bien Tranquila Ah, en la cámara Sí, en el debate abierto Ah, y sí Si me hicieron hablar media hora Me hicieron entrar de las ocupaciones Y qué sé yo De que me hablaban Y yo Porque la televisión Sí Además hace 10 años que vengo laburando De qué ocupaciones de curros me hablaban Este Y bueno Y yo hablaba y hablaba Y de golpe Además el doctor Borocoto Un tipo serio Nada al serio ¿Qué sé yo? Y de golpe Bueno, empezaron, no sé Los personajes Al lado Y yo decía Pero estos panelistas De verdad me parecía rarísimo Bueno, qué sé yo Y después me enmudecí No, después sí Después quedé como Miraba Viste No sabía bien si hablar Si no hablar En un momento A ver si está por acá No, ya lo rajaron creo En un momento ¿Cómo se llama? El gordo, Leo Leo Si no lo viste así De primera vista No creo que lo de No va a estar ahí Está comiendo Te digo que Obvio que no está Para que quiero mirar Salta así Bueno En un momento Me dijo Dijo algo como No, porque en la televisión Trabaja cualquiera Ah, sí Y ahí bueno Ahí casi Mirémoslo Trabaja cualquiera